Namaste, hoy te quiero enseñar un mantra muy poderoso de Kundalini Yoga. Este mantra nos permite liberarnos de creencias limitantes, liberar patrones predeterminados. Este mantra va acompañado con mudras. Vamos a practicar. El pulgar va a pasar por todos los dedos. Vamos a sentarnos con la columna larga. Respiramos profundo. Respira profundo. Nos podemos quedar 11 minutos. Primero lo cantamos, luego lo susurramos. Y por acá en compañía de Morita, de Nerón, les comparto esta sanación. Respira profundo. Agradece para que vivas en libertad. Namaste.